en tu mañana. Vamos a recibir algo con un aplauso que hubo de aquí ya. Para que lo sepa. Buenos días. Claro. ¿Cómo va todo? Bien hermano, un privilegio que estés con nosotros en este espacio, hermano. Con Hugo hay que comenzar hablando del incendio que hay en Villajuana, que de seguro la alcaldesa está por allá. ¿Qué te parece? Sí, la alcaldesa ha estado, y te agradezco muchísimo, la pregunta del principio, a todo el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, la alcaldesa ha estado desde 10 de la mañana junto al director del cuerpo de bomberos también, ha estado dando el seguimiento a esta situación que lamentablemente está pasando en todo este sector. Pero está todo, gracias a Dios, controlado, como ustedes han podido ir viendo la información y dando la asistencia y recibiendo colaboración también de otros cuerpos de bomberos que se han puesto a la orden en caso de que sea necesario de nuestras provincias, hermanas de Granja, todos mismos. Qué bien. Hugo, el motivo principal de nuestra llamada contigo hoy es para anunciar, ¿verdad? La segunda fase del cambio de vías del distrito, pero antes de que tú te adentres a explicarnos cuáles vías van a ser y en qué va a consistir esa segunda fase, háblanos de los resultados de la primera. Mira, te agradezco mucho que arranquemos de esta manera. Fíjate, nosotros en el mes de noviembre, como vimos, lo reportamos aquí, hicimos la primera etapa de estos cambios viales que vienen con una secuencia de una aprobación de unas cuarenta y dos calles del polígono central ampliado, junto a otras acciones que se van a estar anunciando próximamente. La primera etapa que ustedes se dieron cuenta, no, que mucha gente que se dejó en el mes de diciembre, que es normal por la dinámica comercial que se da, que las calles se taponan aún más de lo ya muy entaponadas que están. Entonces, mucha gente pensaba que era por los cambios que se habían hecho, que eran cambios interiores. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado real? En los sectores que han estado, hemos impactado como Terrayez, Paraíso, algunos puntos de Piantini, algunos puntos de Naco que faltaban, simplemente, y ustedes pueden, incluso el periódico Diario Libre hizo un reportaje en el mes de diciembre, y la verdad, a nosotros nos sorprendió cómo en tan poco tiempo los residentes de esa zona veían como muy positivos los cambios que se habían dado, a un punto tal, y no quiero con esto ser ni exagerado, ni querer venderle una información que no sea, si ven la José Amado Soler, para que sea una zona o una calle tangible de alto tránsito, de entre la López de Vega y la avenida Brown Lincoln, la José Amado Soler, la verdad es que ha tenido un cambio impresionante, nosotros incluso a los otros cambios que vamos a estar haciendo, y unos anuncios que la alcaldesa Carolina Mejía hará en su momento de avenidas principales, nosotros lo que vamos a estar buscando es el efecto José Amado Soler, que de ser una calle entre Lincoln y López de Vega, prácticamente imposible, se ha convertido una calle en un lujo, la verdad es que es bastante fácil de llevar. Hugo, en el caso de la calle Jacinto Mañón, que estaba contemplado en la primera etapa, y yo tuve la oportunidad de pasar luego de que se anunciara el cambio de vías, y yo como que no vi el cambio, que no se estaba haciendo efectivo el cambio, ¿qué pasó ahí? ¿Ya se hizo el cambio? Porque de hecho estaba el semáforo todavía con la modalidad anterior, ¿ya se hizo ese cambio? No, no se ha hecho todavía, la Jacinto Mañón, y te agradezco muchísimo también la pregunta, no se hizo en ese momento, ustedes saben que la Jacinto Mañón tenía una particularidad, que era una ruta presidencial hasta el mes de diciembre, que ya dejó de serlo por la zona donde estaba, entonces nosotros implementamos a Jacinto Mañón en el tramo de la Lincoln hasta la calle central, que es donde termina, en la tercera etapa, no en esta etapa, sino en la próxima etapa, ya será implementada Jacinto Mañón en el tramo de la Winston Churchill a la Brown Lincoln, tuvimos que proponer esa implementación. Hugo, entonces cuéntanos de la segunda etapa, ¿cuándo inicia? ¿Cuáles sectores, cuáles calles van a ser cambiadas de dirección? Ok, mira, esta segunda etapa para todos nuestros amigos oyentes que están, y televidentes que están a través de Cachita, en el programa Tu Mañana, esta segunda etapa impacta sectores como los Prados, el Millón, Evarito Morales, el sector de la Esferilla o la Julia, en este sector también, donde nosotros estamos implementando puntualmente una serie de calle como la Guarucuya, que es el sector del Millón, que estaría cambiando en dirección, en dirección oeste-este, desde la Nuya de Cáceres hasta la José Tapia Brea, estará también entrando la calle Biblioteca Nacional, que es el sector del Millón, desde la Gustavo Meja de Icar, hasta el calle, la calle Paseo de los Recultores, en dirección sur-norte, y estará la Lorento de Pradel también, en dirección sur-norte, cambiando, Marte Enrique Ureña, José, perdón, Marte Enrique Ureña, escúchame, que me entró una llamada, estaba leyendo, Marte Enrique Ureña, José Brea Peña, la Polivio Díaz, y la José Andresa Ibar, también estará cambiando de gestión. Excelente, Hugo. Ustedes están haciendo esto, Hugo, de la mano de la DGC, porque mucha gente que no lee los periódicos, que no está pendiente de estos cambios, le agarra de sorpresa, y esto pudiera convertirse en un caos a partir de que empiecen a realizarse estos cambios. ¿Están trabajando ustedes de la mano con la DGC para que estén ahí pendientes a estas vías cuando empiece la segunda etapa? Sí, esto es un esfuerzo coordinado con INTRAN, con DGC, con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con AJEMOT, y lógicamente coordinado con aquí, con la Alcaldía del Distrito Nacional, que incluso me tomó un tiempo, le explicaba a Soña, porque estamos en unas reuniones coordinando con todos los actores esta implementación de este próximo sábado, pero ojo con esto. Esta sería una segunda etapa, tiene una tercera etapa en febrero, pero hay una etapa importante luego de la tercera etapa en febrero que será anunciada, y ustedes se darán cuenta cómo este Distrito Nacional durante todo el año 2021 va a tener cambios importantísimos en su forma de movilizarse y cómo va a tener un tránsito mucho más distendido. Hugo, yo sé que tu jurisdicción y esta entrevista es para hablar, de esos cambios del distrito, de todo lo que ustedes han estado logrando, pero yo no quiero dejarte ir sin preguntarle, no al Secretario General del Ayuntamiento, sino al experto en temas vehicular, de movilidad y todo esto. Hugo, ¿cuál es tu opinión con relación al conflicto que hay en la zona de Punta Cana, con relación a Uber y ese tema? Bueno, lamentablemente, y se lo digo como conocedor del tema, y ver nosotros, ¿qué es lo que pasa en República Dominicana? Para que estemos claros, y a todo el equipo. Nosotros todos le damos larga. Uber y estas aplicaciones tecnológicas que le podemos poner ese nombre como un genérico, pero aquí hay varias aplicaciones tecnológicas, simplemente nuestro país, no ha tomado una decisión de poner las cosas claras desde un principio, que fue lo que hicieron otros países. Incluso nosotros no nos tenemos que inventar ninguna fórmula, porque ya España, Colombia, el mismo Estados Unidos definió cómo va a ser la participación de las aplicaciones tecnológicas, pero que participen. No es prohibiendo. En Barcelona se hizo, hace dos años se hicieron, lo que está pasando aquí ahora, pasó en Barcelona hace dos años, entonces, ¿por qué esperar que estos conflictos estallen de esta manera, y nosotros no ir previendo estas cosas? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Un marco regulatorio claro para todos, el taxista local hay que protegerlo, entenderlo, darle su espacio, pero yo también tengo derecho, como una aplicación también que quiero participar, y si todos participamos bajo las mismas condiciones y bajo las mismas reglas, ¿por qué no seguir creciendo? Lo que pasa es que aquí, las decisiones que se toman a veces de prohibir o de evitar y esperar hasta que el agua se rebote, como sucedió ahora, lamentablemente. Hugo, no, antes de pedir a Hugo, a propósito del tema del cambio de vías, y uno de los chicos de producción aquí nos apuntan sobre el tema del Google Maps. Tú sabes que los Uber, los taxistas, lo utilizan, gente como yo, que a veces para botar los tapones utiliza Waze, y entonces, al parecer, no está actualizado en el Google Maps y en Waze el cambio de vías. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Con quién hay que hablar o quién está encargado de que se actualice esto en estas aplicaciones que son muy utilizadas, sobre todo, para botar tapones? Somos nosotros mismos junto a Intran, incluso en la primera etapa, te lo reconozco que el mismo sábado no estaba actualizado, ya nosotros hemos previsto esto y esperamos con Dios delante, porque está notificado desde hace tiempo que este sábado ya, o de viernes a sábado, a partir de las doce de la noche, ya se haga el cambio de redirección en esa plataforma tecnológica, que son sumamente importantes, pero somos nosotros mismos junto a Intran, que hacemos las notificaciones. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, hermano, por siempre estar dispuesto para tu mañana. Nos vemos en la tercera etapa, ¿eh? ¿Eh? Ah, que nos vemos en la tercera etapa, esperamos, sí, contar contigo también para que nos den los detalles de la tercera etapa. Un abrazo, hermano. Un abrazo, gracias a ustedes. Bueno, estuvo Hugo Vera, secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, informándole al país sobre los nuevos cambios de vías en las calles del Distrito Nacional, en un plan coordinado entre el Ayuntamiento, Intran, y todo esto tratando de agilizar y viabilizar el tráfico y que los tapones sean menos tediosos. Ellos establecen que la primera fase ha sido exitosa, ahora van a implementar a partir del fin de semana la segunda, y ojalá, eso es importante, y hay que ser justo, Hugo, cuando era candidato a la alcaldía en el pasado proceso electoral, precisamente esto que está materializando la alcaldía hoy era una de sus propuestas, y eso muestra que Carolina le ha dado oportunidad de que las ideas que él tenía como candidato, las esboce y las realice, y de eso se trata la política, que todo el mundo sume, participe, lo que vaya en favor de toda la población dominicana, sin importar que a Linares no le guste. Entonces, vamos ahora, vamos ahora a abrir las líneas, vamos a abrir las líneas ahora en tu mañana. avaitos y las líneas. con phone 0 no 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 en